No olvides que si quieres ver el partido por internet desde tu celular o computadora solamente debes dar like, suscribirte, comentar ahí abajo y te dejaremos un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Tijuana contra Toluca, horario, canal, TV, cómo y dónde ver. La actividad futbolística del día de hoy concluirá con el duelo entre Tijuana y Toluca. Los Xolos vienen de conseguir su primera victoria de este torneo y saben que están obligados a ser el equipo competitivo. La directiva ha apostado al proyecto de Pablo Güede para ser un contendiente en la Liga del Fútbol Mexicano. Por su parte, los Diablos están ocupados en el primer lugar de la clasificación en este momento. Los Escarlatas necesitan una victoria para poder seguir como líderes general de la clasificación. Así es como las emociones de este partido comenzarán desde las 21.06 horas de este sábado 30 de enero en la cancha del Estadio Caliente. Los Fronterizos mantienen el paso invicto y vienen a la alza luego de ganar su primer partido de este campeonato. Los Xolos fue uno de los fracasos del torneo pasado tras quedar fuera de la liguilla a pesar de los múltiples refuerzos y de la llegada de Pablo Güede. Hoy tienen la oportunidad con su buen inicio del torneo. Del otro lado, los Diablos comenzaron como líderes generales. Hernán Cristante parece ver renovado el plantel y ahora lo que necesita es mantener la regularidad para que su equipo pueda ser un serio esperante al título del fútbol mexicano. Para poder ver este encuentro tendrás que sintonizar las pantallas de Fox Sports 2, ya que este será el único canal que cuente con los derechos de transmisión de este duelo. Descarga la aplicación de Fox Play en cualquiera de tus dispositivos móviles, ingresa con tu cuenta de paga y mirese a partir de donde quiera que estés el sábado 30 de enero a las 21.06 horas.